China no está construyendo embarcaciones de desembarco, por lo que no tiene planes de invasión. China no está construyendo grandes destructores y acorazados. Está construyendo barcos de defensa costera. Por lo tanto, China no se expandirá militarmente. Sus barcos son del tipo incorrecto para hacer lo que el Pentágono necesita que digan los reportes para poder recibir más dinero. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a China para ti. Fernando Muñoz, Fermu en Español. He recibido varios comentarios de algunas personas que me citan informes de grupos de expertos occidentales, los llamados think tanks, y me dicen que ellos creen que puede ser yo el que está equivocado. Y me pregunto a menudo, ¿por qué será que ellos le creen que estas personas saben más que yo? Estos expertos de grupos de expertos, esos think tanks, y fue Daniel Dunbarlin que se inventó ese término, leen informes generalmente escritos por personas que no están en China. Yo vivo en China y veo lo que sucede todos los días. Le piden a estos expertos occidentales opiniones incisivas sobre lo que piensa la gente en China. Yo simplemente me salto al intermediario y simplemente pregunto a la gente china que conozco. Estas personas, sí, estos expertos trabajan en una corporación que tiene una agenda, ellos cobran unos salarios y tienen que cumplir con requisitos editoriales. Yo, como persona independiente, puedo escribir o decir lo que quiera. En serio, si yo pensara que hay algún problema en China con el gobierno de este país, con la distribución de la riqueza, con el sistema de salud, el sistema educativo, el sistema de justicia, la policía, la delincuencia o cualquier otra cosa, ustedes serían los primeros en saberlo. Sería yo quien se los estaría contando. Y al igual que cientos de otros bloggers dentro de China, tenemos una historia diferente a la de miles de bloggers anti-China o anti-comunismo que están por fuera de China. Y bueno, no puede ser que yo lo esté haciendo por dinero. Si este lugar realmente apestara, si realmente se estuviera cayendo a pedazos, si no tuviera la infraestructura y el estilo de vida o los precios que yo digo que tiene, ¿qué piensan ustedes que haría yo? ¿Quedarme aquí? ¿Sufrir y cobrar un poco de dinero del gobierno por mentir al respecto? ¿O en vez yo podría mudarme a Cambodia, a Tailandia, a Laos, Vietnam, Filipinas? Todos son lugares mucho más baratos para vivir y también puedo ganar mucho dinero criticando al gobierno chino desde afuera, como lo hacen estos bloggers. Por supuesto, hay muchas personas que no confían en mi versión de los hechos, en mi descripción de China. Creen que a mí me pagan, pero esas son las mismas personas que dicen que China es autoritaria, dictatorial, opresiva y burocrática o incluso corrupta. Si China fuera todas esas cosas, ¿cuántos creen ustedes que me pagarían por mentir al respecto? Tendría que ser un incentivo enorme y no estaría viviendo en una caravana como esta. Incluso hay gente que dice que yo solo hago por la visa. Yo vivo con mi esposa, que es China, y he trabajado el tiempo suficiente y cumplo con todos los criterios para obtener una residencia permanente que está en ese momento en trámite. Lleva ya seis meses en proceso, debe salir en cualquier momento. ¿Por qué creen ustedes que China no me daría una visa? Pero incluso si ellos me amenazaran con la expulsión o la retención de una visa, ¿qué creen que haría cualquier persona normal, racional o sensata? Lo lógico, dirían, al diablo con esta visa. Yo puedo irme a vivir a cualquier otro lugar, Tailandia, Filipinas, y tener una excelente vida allí en la playa. No, la realidad es que nosotros nos quedamos aquí porque nos gusta. Nosotros decimos cosas positivas en YouTube porque son verdad. Y yo los invito a todos ustedes a venir aquí a China. Muchos ya lo han hecho, para lo que vean ustedes mismos. Yo no confiaría en gran parte de lo que los medios de comunicación occidentales, estos grupos de expertos occidentales, estos think tanks, incluso algunos académicos occidentales publican como análisis sobre China. Si ustedes realmente quieren saber qué está pasando en China, pero no tienen el tiempo, el dinero o la paciencia para venir y verlo por ustedes mismos, entonces simplemente echen un vistazo a la descripción de este video y verían que hay un par de enlaces útiles para ustedes. El primero es la Oficina de Información del Consejo de Estado. Esta oficina les dice exactamente lo que está haciendo Xi Jinping a diario. También proporciona informes de prensa sobre lo que está haciendo China, lo que ha logrado y lo que está planeando hacer. Así que cuando la gente les diga que China es reservada, que no es muy abierta, indíqueles estos sitios. Desafortunadamente, los motores de búsqueda occidentales no son muy buenos, pero todo lo que los medios occidentales dicen que les sorprende porque China no se los dijo, casi todo con seguridad lo pueden encontrar allí en este sitio. Simplemente que esta gente no lo está buscando o tal vez lo han buscado, pero no se lo están diciendo a usted. Ahora, el otro es el Ministerio de Relaciones Exteriores. Vean aquí quién visita a China, qué diplomáticos chinos visitan qué países. Y dejen entonces de sorprenderse cuando los medios occidentales les digan que China está haciendo algo grandioso en un país del que ustedes apenas han oído hablar. Porque yo les puedo asegurar una cosa, China está haciendo grandes cosas con países más pequeños y menos desarrollados desde 1949. Porque eso es lo que hace China. Esos son ellos. Entonces, en lugar de confiar en medios impulsados por la influencia de Estados Unidos, ¿por qué no buscar medios que les digan la verdad? Algo que pueda parecer difícil de aceptar, pero que en realidad es bastante diferente. A menos que, por supuesto, ustedes sean parte del 5% de los estadounidenses o influenciados por los americanos que confían en sus medios. 5% de los americanos confían en sus medios. Quizás puedan unirse al 80% de los chinos que sí confían en sus medios. ¿Sabían que en una encuesta de 46 países diferentes, Estados Unidos ocupó el último lugar en confianza en sus medios? Y sin embargo, los estadounidenses aún piensan que China es una amenaza para ellos porque sus medios de comunicación y sus políticos, en quienes confían aún menos, se lo han dicho. No tiene sentido. Miren, yo llevo viviendo en China más de 23 años y he estado leyendo sus medios de comunicación por gran parte de ese tiempo. Verifico sus fuentes e incluso ahora escribo para algunos de estos medios. Y digo esto porque ahora sé cómo funcionan los medios chinos. Si yo escribo un artículo de opinión para un grupo de medios chinos, yo no puedo incluir un hecho sin citar la fuente. Aquí les dejo un ejemplo. Más de 17 citaciones, citas, para un artículo tan corto. Los medios de comunicación chinos son como los medios de comunicación occidentales de la antigüedad que verificaban y volvían a verificar las fuentes y no publican nada hasta que no lo hayan hecho. En cambio, estos grupos de expertos o estos think tanks no son medios de comunicación. A menudo simplemente trabajan sobre una hipótesis que se les ha proporcionado y simplemente le buscan soluciones que conduzcan a la ratificación de esa hipótesis en lugar de buscar una respuesta genuina al problema del que se esté hablando. Por ejemplo, el Pentágono quiere obtener más fondos para más barcos para la Armada Americana. Entonces ellos se encargan de un informe con el requisito de que los expertos demuestren que China está construyendo agresivamente más barcos. Y eso es exactamente lo que estos grupos escriben, pero omiten todos los hechos. La verdad es que China no está construyendo embarcaciones de desembarco, por lo que no tiene planes de invasión. China no está construyendo grandes destructores ni acorazados. Está construyendo barcos de defensa costera. Por lo tanto, eso indica que China no se expandirá militarmente. Sus barcos son del tipo incorrecto para hacer lo que sugiere el Pentágono. Ahora, piensa en esto por un momento. ¿Cuándo fue la última vez que usted escuchó de una flotilla de barcos chinos entrando en aguas australianas o entrando en aguas británicas o entrando en aguas europeas o en aguas estadounidenses? Nunca, usted nunca lo ha escuchado. Pero lo que sí ha leído en muchos medios de comunicación, y de eso estoy seguro, es que todas estas regiones han enviado barcos a las costas de China. ¿Por qué no debería entonces China construir barcos defensivos cuando la nación militar más agresiva de la historia de la humanidad, los americanos están creando alianzas militares y de inteligencia y enviándolas a las aguas de China? Pero el Pentágono obtiene su informe y, bueno, el Congreso le da los fondos que necesita y los medios luego pasan a informar que Estados Unidos se ve obligado a gastar más debido a la agresión de China. Todos ganan, excepto los contribuyentes, por supuesto. Y, bueno, usted tiene todo el derecho a estar en desacuerdo conmigo, pero yo estoy dispuesto a apostar a que mi optimismo y mi confianza en los medios chinos son mucho más precisos que el pesimismo y la desconfianza proporcionados por los medios y los grupos de expertos occidentales. Pero aquí está la dura realidad. Esto solo sabremos cuando pase el tiempo. Y, bueno, sigan viendo y verán quién tiene razón y quién está equivocado. Bueno, amigos, eso es todo por hoy. Muchas gracias por ver este video. Y ya saben qué hacer. Si les gusta, denle un like, compartan, dejen un comentario. No mucha gente comenta en los videos. Dejen sus preguntas. Si quieren hablar de algún tema, pónganlo allí que yo lo miraré y puedo hacer un video basado en lo que ustedes me digan. Y, bueno, ya saben qué hacer. Si quieren apoyar el trabajo que yo hago, pueden darle clic al link en la descripción para comprarme un café o utilizar el QR code aquí en la pantalla. Muchas gracias a todos los que lo han hecho ya en el pasado. Y hasta que nos vemos nuevamente, adiós.